Despiden en Coacolandia a Elena Larrea, activista por los derechos de los animales y amante de los caballos. Anoche, en una emotiva ceremonia puerta cerrada, familiares y amigos se reunieron en Coacolandia para despedirse de nuestra querida Elena Larrea, quien dedicó su vida a la defensa de los animales y al amor incondicional hacia los caballos. El cuerpo de Elena llegó a Coacolandia, en una carroza majestuosa, rodeada de flores y el amor de quienes la conocieron. En el lobby del santuario, se detuvo brevemente para permitir que su caballo y los arreglos florales la acompañaran en su último adiós. Su pasión por los caballos y su incansable lucha por los derechos de los animales resonaron en cada rincón del santuario. Elena no solo era un influencer, con una gran comunidad en redes sociales, sino también una voz valiente que abogaba por aquellos que no podían hablar por sí mismos. Con más de 400 mil seguidores, Elena compartía sus rescates y la rehabilitación de animales, financiando parte de su labor a través de donativos en línea y las ganancias de OnlyFans, demostrando que la pasión y el compromiso pueden generar un cambio real. Su activismo trascendió las redes sociales junto al movimiento animalista de Puebla y otras organizaciones. Luchó inalcanzablemente por la justicia animal. Gracias a su perseverancia, lograron avances significativos, como la tipificación de la sofilia como delito en el estado de Puebla. Su dedicación marcó un antes y un después en la protección de los animales, aunque ya no esté con nosotros. Su legado perdurará en cada vida que tocó y en cada corazón que inspiró. Sigamos su ejemplo y continuemos luchando por un mundo donde todos los seres vivos sean tratados con amor y respeto. Descanse en paz, Elena Larrea.